Bienvenidos a todas, todas a las charlas de Red Permanezca. Hola, gracias a todos por estar hoy aquí. Hoy nos toca a Paulina Cháveri y a José Pablo Méndez. Nos toca compartir con ustedes sobre el tema de economía y finanzas. Voy a empezar a compartir la pantalla para mostrar. Ahí pueden ver. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Eso, ahí veo a Wilson y a Andrea moviendo la cabeza. Bueno, muy bien, entonces, economía es una de las que engloban un marco de pensamiento que llamamos permacultura, ¿verdad? Ya hemos conversado sobre los otros seis. Entonces, me gustaría como introducir el tema con cosas muy básicas. ¿Qué es economía? ¿Qué son finanzas? ¿Qué se les viene a ustedes? Tal vez escribir rápidamente en el chat. No vamos a detenernos como a leer todas las respuestas, pero sí me gustaría ponernos a reaccionar. ¿Qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos sobre economía y finanzas? Si tal vez pensamos en dinero, si pensamos en una tarjeta de crédito, si pensamos en banco, ¿verdad? Identificar qué se nos viene a la cabeza. Bueno, resulta que para hablar de permacultura nos toca necesariamente hablar de economía. Porque desde la vertiente de David Holmgren hay un análisis muy fuerte. ¿Me escuchan ahí? Me parece que se cayó la conexión. ¿Qué es la conexión? Sí, te escuchamos. Gracias. Voy a quitar el video solo para aligerar un poco la conexión. Sí, entonces desde la vertiente de Holmgren hay un análisis muy fuerte sobre el consumo de energía en general y sobre combustibles fósiles más específicamente. Y resulta que nuestra economía está ligada a muerte con esa energía fósil. Entonces, para poder hablar de permacultura tenemos que hablar de economía. Por ahí veo trueque, intercambio, cosechas, dice Nacho, recursos. Muy bien. Ordenarse financieramente. Muy bien. Interesante. Todas las cosas que se nos vienen. El video, ganancia. Recursos naturales, bienes y servicios. Exacto. Súper bien. Bueno, digamos que me basé en Wikipedia. En Wikipedia aparecen unos autores bastante serios que hablan sobre la definición de economía. Una de las definiciones que se nos propone es la de la ciencia. Se enfoca en la resolución de las necesidades y la generación y administración de la riqueza. Bueno, esta definición es muy interesante porque toca el tema de las necesidades del ser humano. Nuestra economía depende, hoy en día, nuestra economía depende de que haya creación de necesidades, aunque no sean necesidades esenciales. Bueno, si ya son necesidades creadas, ya podríamos hablar de que son necesariamente no necesarias, no son esenciales. Y estas necesidades no esenciales que hayan estilos de vida vacíos y perniciosos para el resto del planeta. Los que existimos hoy, sí, pero también los que van a existir en un futuro. Y en este sentido, no sé si alguna vez han escuchado una frase muy bonita, no la recuerdo exactamente cómo es, pero dice algo así. El planeta no es una herencia que les dejamos a nuestros hijos, es una deuda que tenemos con ellos. Entonces, esa reflexión, esa frase nos pone a pensar en cómo, nos pone a pensar en un amor vertical. Esencial, sí, o sea, sí, amamos a las personas que están a la par nuestra, a los que existen hoy, pero cómo hacer para amar a los que vienen, a los que todavía no existen. Y eso también es economía. Entender qué necesidades son esenciales y cuáles no son esenciales. Cuáles necesidades no necesitamos resolver. Entonces, eso es parte de la definición que se nos ofrece en Wikipedia. Un ejemplo de necesidades que no son esenciales. Bueno, resulta que mi papá trabajó en Elyse hace muchos años. Tuvo un jefe que tuvo este, sufrió de este cambio de personalidad de una persona que era muy amable cuando era un empleado más, un colaborador más. Pero que al subir a una jefatura cambió totalmente. Y me cuenta mi papá que esta persona pedía que se le enfriara con aire acondicionado el carro 10 minutos antes de que él se metiera. Es un ejemplo de cómo se nos van creando necesidades que nos llevan a un estilo de vida. Que podríamos decir que es un estilo de vida de mucha calidad, de mucha calidad de vida. Pero son necesidades que realmente no tienen su sostén en el tiempo, que no son necesarias, que nos hacen depender espiritualmente de lo material. Entonces, aquí hay un enlace muy importante con esa parte, con ese pétalo espiritual. Porque, como les digo, al dar importancia a cosas que podríamos llamar filosóficas. Como, por ejemplo, esta otra frase que es bellísima. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Alguien alguna vez ha escuchado esa frase? ¿Le ha sonado? ¿La ha sentido? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Esa frase habla mucho de economía. Habla de cómo, de qué producimos. A partir de qué necesidades vemos qué producimos. Yo la he sentido, esta frase la sentí, la leí en algún momento, creo que fue en Moravia en algún momento, pero la sentí, no sabía cómo comérmela, la verdad, no sabía cómo comérmela. O sea, yo seguía viviendo mi estilo de vida normal, digamos, dentro de lo que decimos que es normal. Pero, por otro lado, se me proponía esta frase. Y fue hasta que encontré la permacultura que se me hizo más fácil de comprender. Bueno, la otra parte de esta definición, la número uno, habla de la riqueza. La palabra riqueza es muy interesante. Aquí me fui totalmente en un viaje filosófico por Wikipedia, todos los enlaces que me llevaron desde riqueza hasta usura. Pero bueno, analicemos solamente la parte de riqueza. Riqueza en economía tiene que ver mucho con otra palabra que es acumulación. Si yo no logro acumular riquezas, entonces no me puedo catalogar como rico. De hecho, es una de las cosas que me quedó clarísimas durante mi despertar Kiyosaki. Yo le llamo así a una etapa de la vida en la que comencé a leer de Robert Kiyosaki. ¿Alguna vez han leído de Robert Kiyosaki? Padre rico, padre pobre, ¿les suena? No sé si alguien ha leído, Maribel dice que sí. En este despertar que tuve, me quedó muy claro mi rol, Wallace también dice que sí. Me quedó muy claro mi rol como empleado receptor de un salario, pero también el de consumidor de ese salario. Entonces me di cuenta que en esta economía estamos hechos para gastar. Nuestros ingresos fluyen a través de nosotros. Y sobre esto tuve una conversación con un primo hace mucho tiempo. Yo no era asalariado. Él estaba recibiendo sus primeros salarios de medio millón de colones en una empresa transnacional. Y me decía, yo estaba emocionado porque estaba ganando mucho dinero. Y él me decía, sí, pero es que uno entre más tiene, más gasta. También, no sé si han escuchado esa frase. Y a mí me parecía, ¿verdad Nicole? Es como una profecía, no sé, es una locura. Saber que uno, o sea, mi primo me lo decía como, sí, es mucha plata, pero uno entre más tiene, más gasta. Como diciendo, no importa que sean medio millón de dólares, igual lo voy a gastar. Ese día yo estaba como en shock. No podía creer que me estuvieran vaticinando que la plata simplemente se iba, se escurría. Entonces, a partir de ahí, de esta despertación, yo sé que empecé a entender que la riqueza tiene que ver con acumulación. O sea, yo soy rico si logro retener, si logro acumular más y más y más y más. Entonces, es interesante que esta definición hable de riqueza y no hable de otra palabra, que es abundancia. ¿Sí? Se habla de riqueza, pero no se habla de abundancia. ¿Cuál será la diferencia entre riqueza y abundancia? Siéntanse libres de escribir. Me encantaría leerlos. Ahora tengo mi pantalla arreglada de tal forma que puedo ver sus comentarios, puedo ver mis notas y los puedo ver a ustedes. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre riqueza y abundancia? Me preguntaba yo en este viaje filosófico que me fui y me di cuenta, o bueno, ya me venía dando cuenta. Eso. Guido dice, riqueza se acumula, abundancia se comparte. Entonces, ¿han visto ustedes? Más tarde ya les voy a mostrar por si no han visto, pero ¿han visto ustedes un árbol de mangos? ¿Cuántos mangos da un árbol? Uno, dos, tres, cuatro, cinco árboles. Más de cien, dice Santi. Es una locura la cantidad de mangos que puede dar un solo árbol. Y los bota. O sea, están ahí para que la gente, los pájaros, los animales los tomen. Perfectamente podría una sola familia comer toda la semana de los mangos y no se acaban. Entonces, yo creo que ahí está esa diferencia entre riqueza y abundancia, ¿verdad? Riqueza es acumulación, abundancia, confiar en que hay suficiente para todos los seres. Excelente, lindísimo. Y esta definición, número uno, no nos propone algo así, ¿verdad? Nos propone riqueza, acumulación. La otra definición que se nos propone, la número dos, dice, es la extracción, la producción, el intercambio, la distribución, el consumo de bienes y servicios. Ya esta definición es más neutra, siento yo, más neutra en el sentido que sí, habla de, pues, venimos aquí al mundo y tenemos que ver cómo producimos, ¿no? Cómo generamos alimento, abrigo, cómo intercambiamos esa sueta por una papaya y cómo llevamos esos cocos desde la playa hasta San José. Y todo eso tiene que ver con la economía, es un poquito más neutral. Aunque siempre me queda debiendo a la parte de extracción, porque, no sé, la palabra extracción suena como a ciclo roto, ¿verdad? Sacamos, 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 pero ¿cómo hacemos para volver a introducir? Entonces, bueno, esas son como las dos definiciones de permacultura. Aquí podemos ver en esta lámina un poco esa riqueza, ¿no? Cómo nos preocupamos por segregar, que es justamente un antiprincipio de la permacultura. Cuando la permacultura nos propone integrar la economía que vivimos, nos propone segregar para poder salvaguardar esa acumulación de bienes. Por aquí una, no sé si han escuchado hablar de este documental, Inhabit, excelente documental, y al principio menciona una frase de Bill Mollison que dice, Esta frase es relevante en el tema de economía porque habla de la primera definición, ¿verdad? ¿Qué cosas realmente son necesarias y qué cosas no? Bueno, hay cuatro aspectos muy importantes. Todavía está gratis, Bactori, no sé si estoy pronunciando tu nombre correctamente, pero yo lo vi gratis ayer. Entonces, sí, está genial, está genial ver ese documental. Bueno, cuatro aspectos muy importantes de la economía que vivimos hoy. Uno, es una economía basada en energía fósil. Dos, nos lleva, o más bien estamos envueltos en finanzas darwinianas. Me puse ese nombre así bien siniestro, ahorita se los explico. Tenemos productores y consumidores altamente dependientes y especializados. Y se basa en un consumo infinito, en un planeta finito. La economía basada en energía fósil tiene que ver con una cosa terrible. Bueno, resulta que al principio de la, digamos, cuando se descubrió el petróleo y se empezó a utilizar y se empezó a desarrollar tecnologías con base en petróleo, resulta que era muy, muy fácil obtener energía a partir del petróleo. El petróleo, todos sabemos, está en yacimientos abajo de la tierra, a cierta profundidad y con cierta dificultad. Al principio metíamos una unidad de energía y sacábamos miles de miles de millones de unidades de energía porque el petróleo es una fuente de energía muy, muy buena. Es una cosa maravillosa que nos regaló la madre tierra. Entonces era facilísimo meter una unidad de energía y sacar miles de miles de miles de miles de unidades de energía de vuelta. O sea, era una inversión muy buena. Bueno, aparte de esto, iban apareciendo pozos de petróleo por todas partes, iban descubriendo, entonces la curva de disponibilidad del petróleo subía. Y entonces dijimos, wow, qué montón de energía tenemos, ¿en qué la podemos usar? Y había menos cosas en qué usarla que ahora. Entonces la gente empezó a desarrollar un montón de tonteras, por decirlo así, en qué gastar esa energía. Porque era muy disponible. Estaba muy disponible, era muy buena la inversión de energía para sacar energía. Y entonces construimos una sociedad altamente dependiente de esta energía súper eficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy en día para tener un artículo de China, un artículo de Malasia, un artículo de Estados Unidos, un artículo de Europa? Cuando meternos en internet, fácilmente ese artículo viaja gracias a la energía fósil, es fabricado gracias a la energía fósil, es distribuido gracias a la energía fósil. Muy fácilmente. Entonces nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra producción, intercambio, distribución, todo está basado en esta disponibilidad de la energía. Hay una persona que me recomendó, Pau, que les recomiendo que busquen, les voy a escribir aquí en el chat, se llama Nicole Foss. Ella habla muy contundentemente al respecto, hay mucho que escuchar de esto. Pero bueno, el asunto es que esta disponibilidad de energía tiene un límite, ¿no? O sea, hablamos de que el planeta es finito. Y la disponibilidad de la energía fósil depende no tanto de que se agote el petróleo. El petróleo no se va a agotar fácilmente, según comentan los expertos. Está ahí, está debajo de la corteza y, bueno, está lista para que la saquemos. ¿Cuál es el problema? Que después de haberla despilfarrado, después de miles, bueno, no miles, después de varios, de hecho no han sido tantos años, pero después de años de despilfarro de energía en cosas como, por ejemplo, carreras de autos, ¿verdad? Que gastemos energía en entretenernos, viendo gente correr en carro. Entonces, después de estos despilfarros, ya la energía, o más bien el petróleo que está por ahí, ya no es tan fácil sacarlo. Se está volviendo muy, muy difícil. Y en algunos casos, digamos, la tasa de energía que introduzco para sacar energía es negativa. O sea, necesito 10 unidades de energía para sacar 9, 8, 5. ¿Por qué seguimos sacando petróleo? Porque sigue siendo un negocio. O sea, hay reservas de petróleo. ¿Me escuchan ahí? Creo que se me fue la conexión. Escuchamos bien. Ah, ok. Genial. Gracias. Estaba diciendo que se nos está acabando la disponibilidad. Entonces, para poder sacar una unidad de petróleo, ya es necesario meter 5. Pero como tenemos reservas de petróleo, sigue siendo un negocio. Y esta persona, Nicole Foss, esta mujer, explica muy, muy interesantemente cómo sigue siendo un negocio, cómo embarcan a la gente a que se meta en el negocio, entre comillas, negocio del petróleo. Entonces, sigue siendo un negocio para ciertas personas, pero a nivel energético ya no es negocio. Obviamente, si yo necesito 10 unidades de energía para sacar 5, eso no tiene sentido. A eso es a lo que le llamamos peak oil. O sea, llegamos a un tope de la disponibilidad del petróleo que teníamos. Llegamos a un tope de cuán fácilmente podíamos consumir esa energía y el crecimiento económico y el desarrollo que podíamos tener con base en esa energía. Y ahora vamos para abajo. Y ese ir para abajo ya no está... Ajá, Roxana González nos comenta... Cuando a Nicole Foss le hablan de responde increíble, es tanta la información que maneja al respecto. El fracking parece ser una resolución, pero no lo es por un tema claro de exceso de agua, del uso de agua, pero también de contaminación, pero también de la efectividad de esta tecnología. Sigue siendo ineficiente. Entonces, bueno, a esto le llamamos peak oil y es básico, básico de nuestra economía, ¿verdad? O sea, piensen ustedes cómo irían a trabajar si no es montados en un autobús, por ponerlo menos contaminante. Digamos, sigue siendo contaminante, pero digo, no es por lo menos ir en un carro individual. ¿Cómo nos manejamos? En un país con el relieve que tenemos, ¿cómo nos transportamos? ¿Cómo hacemos llegar nuestros productos? ¿Cómo intercambiamos? ¿Cómo satisfacemos nuestras necesidades? Si no es a partir de la energía fósil. Bueno, este es otro aspecto importantísimo de la economía que vivimos. Y para movernos, seguimos con la parte de finanzas darwinianas. Le puse así porque Darwin, Adolfo nos dice, terrible el fracking en la alteración del entorno y de la estructura del suelo. Sí, por supuesto, el fracking como tecnología la pueden investigar más, pero definitivamente no es una solución a la humanidad, es una solución a cómo seguir haciendo plata, que es justamente la parte de finanzas darwinianas. Le puse darwiniano porque Darwin expresaba el tema de la evolución muy desde la cosmovisión de su tiempo, que sigue siendo la misma en este momento, a ese esquema, yo le llamo el esquema viejo, el esquema antiguo, porque me gusta pensar que es un esquema que va de salida. Esas finanzas darwinianas son justamente eso. ¿Qué tengo que hacer yo para hacer plata? Lo que sea. No importa qué tenga que hacer yo, le puedo pasar por encima a mi prójimo. El tema es que sobrevive el más fuerte. ¿Sí? Esas finanzas darwinianas. ¿Alguien vio el video The Money Fix que anunciamos en la sesión pasada? ¿Pudieron ver ese video? Sí. Ah, bueno. Emanuel lo pudo ver. ¿Qué dicha, Emma? Nacho lo tuvo que ver conmigo. Nacho estaba por acá cuando lo vimos, cuando yo lo estaba viendo. Pero sí, entonces, en The Money Fix se nos plantea cómo la dinámica monetaria, Rene Gross también lo vio, excelente, don Rene. La dinámica monetaria puede influir en cómo nos relacionamos unos con otros, ¿cierto? O sea, si la idea de escasez es lo que abunda, si la idea de escasez y que alguien se va a quedar sin nada, esa es la idea primordial, la idea que impera, eso va a afectar fuertemente las relaciones entre nosotros, ¿no es cierto? Y el video habla sobre, ah, bueno, que dicha David también lo vio. ¿Han jugado alguna vez sillas musicales? No sé cómo se llaman en español, esto es una traducción literal del video, Musical Chairs, pero es este juego donde se ponen 10 sillas y hay 12 personas. Y se ponen a, digamos, a mover a las personas alrededor de las sillas con música y cuando para la música hay dos personas que se van a quedar sin silla, ¿cierto? Esa es la propuesta de este video, que el sistema monetario en el que vivimos nos lleva a comportarnos de esa manera. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para empujar al otro, para no quedarnos sencilla, ¿cierto? Es una idea de competencia, es una idea de rivalidad, es una idea de segregación. Entonces, bueno, por eso le llaman un poco finanzas darwinianas, o sea, sobrevive el más fuerte y eso nos lleva a comportarnos de cierta forma, de relacionarnos de cierta forma. sobre la idea sobre la idea de productores y consumidores altamente dependientes. Nada más un momento aquí para ver dónde está mi nota, se me perdieron. Ah, sí. Vamos a movernos aquí. Ahí está viendo la lámina de The Money Fix, ¿no? Bueno, algunas cosas que se nos plantean en este video. ¿Qué es dinero? ¿Sabemos qué es dinero? ¿Alguien me puede explicar así con una sola palabra? ¿Qué es dinero? ¿Pueden poner la palabra que se les venga a la mente cuando les digo dinero? ¿Es el dinero los billetes y las monedas? ¿O el dinero es todo un sistema? ¿El dinero es regulaciones, relaciones que hemos creado? ¿Un invento del ser humano? ¿Un medio? ¿Valor para intercambiar? ¿Dismeribel? ¿Valoraciones? Ok, muy bien. Una idea. Roxana dice una idea. Eso es muy interesante. En el video se nos plantea justamente eso. Primero, que la gente no sabe bien qué es dinero. Yo no sabía bien qué era dinero. Creo que sigo sin saberlo. Se nos propone que el dinero es un, es todo un sistema, toda una dinámica de cómo intercambiamos de cómo vivimos. Dice Manuel, esto me encantó del video. Es confuso, impreciso, absurdo, supersticioso, es un mito, es religioso, es loco. Mucha gente no tiene idea, solo lo utilizan. O quizá sea más adecuado decir que él lo usa a ellos. Excelente, Emma. Buenísimo. Ese es justamente el otro punto que quiere comenzar. ¿Usamos el dinero o el dinero nos usa a nosotros? Entonces, ¿puede ser un tipo de reflexión muy trillado o proponer las cosas así? ¿Están escuchando bien? Parece que alguien no está escuchando bien. Sí, ok. Aquí bien. Ok, ok, excelente. Valtori, ojalá que todo se te componga por ahí con la conexión. Ajá, entonces, ¿usamos el dinero o el dinero nos usa a nosotros? Puede ser como un tipo de reflexión, de reflexión ahí muy cursi, pero tiene mucho sentido en el video donde se nos propone, tiene mucho sentido que como nosotros utilizamos el dinero, es realmente el dinero utilizándonos a nosotros. Dicen también en el video el dinero es una herramienta para hacernos la vida más fácil y nos explican por qué. Bueno, de repente yo necesito intercambiar mis, a ver qué produzco yo por acá en la casa, no sé, mis tomates, semilla de, que me compartió Wilson, por cierto, unos tomates índigo. Yo quiero compartirlos con quién? Quiero compartirlos con Maribel que tiene, no sé, Maribel tiene algún libro que me interesa, pero resulta que a Maribel no le interesan mis tomates. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo inventamos una dinámica en la que a ambos nos interese intercambiar? Bueno, resulta que el dinero es esa herramienta, pero en algún punto de la vida ese dinero se convirtió en el fin último y entonces todos empezaron a querer dinero más que querer intercambiar. ¿Alguna vez han escuchado decir a una persona que quiere ganar dinero con el mínimo esfuerzo? Es, a mí me parece que es una posición muy común. La gente busca producir lo mínimo y ganar lo máximo. Creo que eso refleja mucho a ingresos pasivos como dice Santi dinero fácil. Eso refleja mucho esa separación, esa desviación que tenía el dinero en un principio como un medio para lograr algo y se convirtió en el fin de las cosas. Bueno, el sistema monetario puede afectar a las relaciones entre personas, esto ya lo conversamos. Vamos a movernos a la siguiente, el sistema monetario nos pone a competir entre nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nos pone a competir entre nosotros? El video nos propone, realmente nos explica muy bonito, pero a mí se me hace muy difícil y todavía se me hace difícil explicar cómo es que funciona el sistema, la deuda y la creación de dinero. Se nos propone en el video que es tan fácil crear dinero como que un banquero escriba José Pablo sacó 100 mil colones de préstamo y tiene que devolver 200 mil. En el momento que el banquero pone que hay 100 mil colones prestados, a partir de ahí se crea dinero y la razón de por qué se crea dinero es porque el banquero no tiene ese dinero, realmente el banquero no tiene esa plata, funciona el sistema de modo que no tenemos que venir o él no tiene que desembolsar ese dinero de ninguna parte, son números de cuenta que se manejan y el que tiene que ver cómo repone esos 100 mil colones soy yo y además tengo que reponer otros 100 mil colones de interés. entonces no voy a pretender que dejar este tema claro yo solo porque el video lo hace mucho mejor con imágenes, con expertos pero básicamente esta es la idea cuando yo entro en deuda con un banco tengo que ver cómo pago los intereses y tengo que salir a la calle a competir con otras personas que también están endeudadas con otras entidades entonces ese sistema de competencia nos hace jugar al juego de las sillas musicales también una cosa súper importante es el espanto de la escasez el punto número 7 o sea se habla en algunos textos dice el libro que la escasez es lo que hace valioso al dinero ¿saben qué locura? entonces nos trae nos lleva a la mentalidad del no hay suficiente no hay suficiente no somos suficientes no soy yo suficiente no hay tiempo suficiente no hay suficiente y por lo tanto alguien en alguna parte se va a quedar sin lo suyo los bancos tienen la maquinita de hacer plata decía un profesor Adolfo no tengo espacio suficiente dice Santi en su tiny house bueno esa mentalidad de no es suficiente es la que nos lleva a buscar cómo acumular lo suficiente para yo sentirme seguro no importa si se desperdicia pero yo tengo por lo menos lo suficiente un claro ejemplo entró la pandemia y qué hicieron todos ir a comprar papel higiénico por si acaso se acababa y yo no quiero tener que ver qué hago con esa situación entonces esa mentalidad del no hay suficiente nos pone en una cosmovisión terrible que es como una guerra perpetua contra los demás y contra el planeta muy bien entonces aquí tengo la parte de las propuestas ah bueno creo que no les mostré esta imagen no te la mostré ¿verdad? ¿reconocen ese lugar? Sí el mall Lincoln Plaza ajá gracias Nicole el mall Lincoln Plaza Santi nos está proponiendo el organo chino como sustituto del papel higiénico ok queda sazonado por allá abajo muy bien sí el Lincoln Plaza se los quiero mostrar porque siempre me ha parecido impresionante que a la tienda de la noche cuando ya no hay nadie cuando no hay absolutamente un alma dentro de esos centros comerciales casi siguen prendidas ustedes han visto todo sí prendido más que en el día yo creo o sea es un derroche energético impresionante entonces bueno eso es como para también como parte del diagnóstico de la economía en la que vivimos Santi dice que pensó que era otro país pues no eso es Costa Rica muy bien dentro de las propuestas aquí vemos gente trabajando juntos ya por sí eso habla de una economía muy diferente de verdad gente trabajando juntas gente colaborando aquí les muestro el árbol de mango no es por casualidad ni es por repetir pero como propuesta una de las propuestas que les quería compartir les quería proponer es experimentar más la abundancia de los árboles o sea ir y sembrar más árboles sí pero si tienen un árbol cerca y pueden ir a observar la cantidad de frutas que quedan háganlo se los propongo a mí me pareció muy educativo a nivel espiritual ver que hay tanta parece que ahora sí tuvimos un problema se fue la conexión con José ¿verdad? sí de pronto no sé si usted continúa yo me encargo de José por aquello ok entonces bueno propuestas ahora podemos retomar lo de él pero igual vamos a ya volvió ya ya está ya está entonces ¿me salgo? como que sí ah bueno igual ambos pueden compartir pantalla a la vez pero sí ajá ok bueno voy a terminar con la idea del mango sí entonces no sé si escucharon toda la idea del mango era simplemente experimentar las cosechas de los árboles pero también porque conectamos con otro principio que es el de obtener una cosecha en permacultura obtener una cosecha lo lo empecé a a entender como una cosa más responsabilidad que como una posibilidad entonces vayan y obtengan cosechas de lo que tengan a la mano significa a mí me pasaba que por ejemplo tenía una cosecha de no sé de ajo y para mí consumir tanto ajo en un solo momento no era aquí consumimos muy poco ajo entonces ¿qué hacía? lo regalaba igual con los chiles igual con los duraznos igual con otras cosas obtener una cosecha significa sacarle el jugo a esa cosecha a ver qué hago me empecé a dar cuenta si yo regalaba mi cosecha era más fácil porque después nada más tenía que seguir la inercia de mi estilo de vida conseguía comida de algún otro lado de algún otro lado entonces la autosuficiencia salía por la borda pero cuando empecé a aplicar el principio de obtener una cosecha uno empieza a vivir una economía diferente la autosuficiencia el ver qué hago para consumir lo que tengo a mano y eso es lo que tengo y cómo puedo ser feliz con eso también cómo puedo espiritualmente me hallo en un lugar de paz con lo que tengo sin anhelar más allá que es lo que hablábamos en principio es más rico no el que más tiene sino el que menos necesita otra propuesta que les quiero compartir y no sé qué le he pasado a esta lámina pero se ve cortado es que lean más que lean más ¿qué tiene que ver esto con la economía? bueno una de las cosas que dice el video de Monifix es que el sistema monetario es tan complicado está tan mistificado que parece que lo hicieron así al propio para que la gente no lo entienda yo les propongo que leer más estos libros que les traía aquí Padre Rico Padre Pobre La Trama de la Vida The Real Wealth of Nations Moneyland son libros sabiduría que nos llega y que nos permite estar en una posición más despierta más cuestionadora y que definitivamente nos deja entender mejor la economía y las finanzas ¿quién tiene tarjeta de crédito? o más bien ¿quién no tiene tarjeta de crédito? Nicole no tiene tarjeta de crédito Santi no tiene tarjeta de crédito Emma no tiene tarjeta de crédito Adolfo no tiene tarjeta de crédito ¡guau! ¡qué bien! mucha gente no tiene tarjeta de crédito entonces sobraría preguntar ¿quién tiene deudas? o sería algo diferente ¿alguien tiene deudas? casi nadie tiene tarjeta de crédito ¿alguien tiene deudas? yo tengo que subir la mano Bactori Bactori tiene deudas Maribel tiene deudas Wilson tiene una hipoteca ok propuesta analizar las deudas analizar qué relación cómo me obligan las deudas a relacionarme de cierta forma a vivir de cierta forma a tomar ciertas decisiones bueno ya que ustedes no tienen tarjeta de crédito este tal vez reflexionar sobre las tarjetas de crédito con otras personas para ayudarlas a entender cómo un 32% anual no es de Dios ¿verdad? entonces ayudar a las demás personas a entender esta trampilla de las tarjetas de crédito y entender cómo las deudas en general nos obligan a vivir de cierta forma a relacionarnos de cierta forma tomar ciertas decisiones otra propuesta les propongo sembrar más para autoconsumo yo me imagino que aquí todos cultivan algo Nicole está en una asociación solidarista en casa tenemos árboles de pritanga dice María mi mamá hace jalea y se la regala a los vecinos ocasionalmente nos llega de regreso con chibuja yucas y un pancito ok María me robó prácticamente el siguiente punto sembrar para generar una dinámica diferente es justamente eso que nos puso María sembrar cultivar para crear una dinámica distinta de obsequio una economía de obsequios de hecho les iba a proponer justamente eso ok si ustedes pueden generar una salsa picante si ustedes pueden generar un como se llama esto donde uno echa ajos con perejil como se llama se me fue el nombre chimichurri esto si ustedes pueden crear ajá un chimichurri puede ser una jalea si ustedes pueden hacer tortillas si ustedes pueden ajá si ustedes pueden cultivar algo y compartirlo pancitos dice Ignacio con el vecino y empezar a generar una dinámica de tome y deme de eso es genial genial eso ya es una economía basada en en el amor ni siquiera en la colaboración ya en eso es otro nivel dice Adolfo que Grecia cuenta una moneda local impulsada por la cooperativa para cambiar servicios y bienes excelente eso es otro nivel de organización más complejo se los quería comentar pero es es tanto más complejo cerámica excelente dice Andrea esa dinámica de yo le doy sin esperar nada a cambio es increíble pero siempre siempre tiene uno algo a cambio a mí me pasó le regalamos unos cubases a mi vecina y pues le regalamos cubases y al día siguiente no como dos días después veníamos a hacer las compras en la fella con mucha hambre y no había nada que almorzar y la vecina nos recibió con un delicioso chifrijo para dos para mi esposa y para mí fue algo maravilloso entrar en esa economía de regalo entonces bueno por un lado eso pero también involucrar a los niños creo que lo mostraron Andrea y Wilson la vez pasada muy bonito como involucran a los niños en las huertas involucrarlos en ese también en esa dinámica de como yo le puedo llevar a mi amiguito este no sé un pastel de yuca o unos duraznos en miel o no sé y y cómo puedo compartir a partir de la abundancia que genera el fictivar mira todo este tiempo he estado queriendo mostrar esta lámina de los niños bueno la siguiente lámina es esta otra propuesta que les traigo para aquí enmarcada en la en el tema de economía y finanzas es una propuesta filosófica de cuestionarnos más cuestionarnos más por qué hacemos algo no hacemos algo cuándo hacemos algo cuándo no hacemos algo tiene que ver con tiene que ver con el sistema económico en el que estamos se nos explicaba en el video hacemos muchas cosas quedamos por sentadas no nos cuestionamos por qué es normal tomar una deuda para tener un carro más nuevo pero por qué por qué qué sentimos cuál es cuál es la punzada que sentimos para comprar un carro nuevo para tener una deuda nueva entonces a nivel filosófico les opongo cuestionarnos mucho mucho más darnos el chance de entretener ideas que no son las propias darnos el chance de pensar diferente y así también tolerar más rodearnos de personas con quienes podamos tener conversaciones profundas y tocar todos estos temas de economía finanzas verdad y no simplemente temas light y como último como última propuesta les propongo emprender en la medida de lo posible bueno parece que acaba caerse de nuevo Pau bueno ella activó el micrófono este bueno como estamos tal vez un toquecito con el tiempo voy a compartir y repasar un poquito ah bueno ahí está ya solo me queda un punto disculpen que se cargue la conexión el último punto que les estaba comentando era sobre emprender vamos a ver si puedo mostrar la pantalla ok otra propuesta a nivel económico y financiero que les traigo es emprender o sea generarnos nosotros nuestras propias oportunidades de empleo no depender tanto de que alguien más nos dé una oportunidad para podernos procurar las necesidades de todos los días en el caso de nosotros bueno yo decidí continuar con mi trabajo de empleado pero mi esposa o sea apoyar a mi esposa que decidió emprender en una tienda en línea que se llama al saco es una tienda donde la gente puede encontrar productos sin plástico en la medida de lo posible locales y en la medida de lo posible sin agroquímicos algunos productos definitivamente no se pueden conseguir con las tres con las tres variables pero por lo menos vamos a conocer qué características tiene ese producto entonces por ejemplo las lentejas ¿de dónde vienen las lentejas? ah mira son de Canadá no las producimos en Costa Rica pero bueno esa es la realidad ser conscientes y esto dentro del tema de de emprender para generarnos nosotros nuestras propias oportunidades y generar relaciones más sostenibles en nuestra comunidad ahora pasamos a Paula ok vamos a ver si puedo compartir pantalla hola me oyen me ven se ve la pantalla se ve la escuchamos ok para continuar pueden leer las diferentes frases que que están allí son dichos populares si se le oren leer pantalla completa tal vez Pau pero si se logra ok creo que esta es la que tengo más pequeña pero tenemos todo muchas conmoviciones contrapuestas y supuestas y sincronizadas y desincronizadas en 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 el conocimiento popular verdad río revuelto ganancia pescadores cuando una puerta se cierra otra se abre contra la pereza diligencia la economía es parte nuestra como seres humanos verdad estamos con toda la pata o le clavamos el diente a alguien o alguien se nos recostó entonces esto es una manera de ver que nosotros mismos creamos mitos leyendas ideas ideas fuerza y es bueno que empecemos a revisar cuáles de esas valen la pena soltar y cuáles podemos revisar y este como les estaba empezando a mostrar antes tenemos los principios de diseño que aplican para la permacultura de acuerdo a a David Holgen y los invito a revisar estos 12 principios obvio que en permacultura hay más pero que revisen y tomen uno y haganse una idea de cuál podría cuál es un ejemplo que pueden pensar para ustedes mismos y les vamos a dar unos 15 segunditos para que piensen cuáles principios aplican para el tema de economía y finanzas o cuáles no aplican si tienen y vamos a ver cómo hago para no voy a poder ver si estoy en pantalla completa no voy a poder ver las respuestas de ustedes de hecho pero tal vez alguien más te las puede leer ya ahora sí puedo verlo ya logré pero no está en pantalla completa pero creo que sí se logra ver alguien que quieran comentar incluso con micrófono abierto tal vez una o dos personas que puedan comentar algunos de los principios que les parece que aplican para economía y finanzas no puedo ver quién levanta la mano entonces sencillamente sencillamente toma la palabra bueno uno que es el de los bordes usa no a ver que me hizo el de los bordes sí aprovecha y valor lo marginal es como el otro día en huertos urbanos alguien ponía que hay una mata de ayote y nada que me produce ayote son flores y yo le dije de ahí cómase las flores entonces y le pasé unas recetas entonces tal vez uno tenía pensado voy a producir ayotes para luego vender y de ahí puede cambiar a voy a producir flores y bueno vender o compartir ok buen ejemplo bueno yo encontré que todos aplican obtener un rendimiento como el más obvio capturar y almacenar energía este también por ejemplo cuando uno hace conservas está haciendo un ahorro porque tal vez come algo ahora que que lo que que lo tenía guardado de hace dos tres meses usar soluciones lentas valorarla valorar los bordes este producir cero desechos pregunta quien tiene el hábito de sacar una vez cada 15 días o mes este comida vieja podrida de la refri que se le olvidó que estaba guardada ahí en el en la casilla más abajo o sea nosotros decimos no yo yo no desecho nada pero es es muy difícil tener un un control muy ordenado de cada uno de los aspectos y donde es muy común verdad que que se que haya desecho es este comida que no comimos o que dejamos o sobritos que que al final bueno uno dice van para las gallinas van para el compost es cierto pero también si es comprado entonces estamos en una maquinaria que podemos revisar bueno los invito en ese sentido a a revisar los los principios quiero pasar a esta este aspecto de visión periférica este que nos ayuda mucho también a entender esta parte que es hacer un ejercicio poner las manos enfrente enfocar para adelante y viendo hacia adelante si logran ver algo a los lados esa es la visión periférica y ahí hay puntos ciegos y este ejercicio nos permite apreciar cosas que normalmente no vemos y en economía y finanza este es tal vez uno de los campos donde más no vemos no vemos porque tenemos puntos ciegos y tenemos puntos ciegos psicológicamente y quiero usar esta frase que está en el video de The Money Fix dice el proceso de crear dinero es tan simple que la mente lo repele entonces son como frases frases que nos nos pueden dejar a pensar también dice también dice The Money Fix la base del dinero es la confianza la gente cree que es el papel pero en realidad si todo el mundo si no hubiera confianza y todo el mundo va a sacar sus aborros este cuando ya va el primer ciudadano de a pie ya no hay nada porque ya quienes sabían que venía el problema ya hacía mucho rato habrían sacado sus partes entonces es una escasez artificial como ya lo habló pero quiero que leamos esto este es un poquito lo que en este ejercicio de visión periférica quiero que lean esta frase y la puedo leer dice usted son dos niños ¿verdad? nunca ha jugado banca le dice es muy fácil dice primero me das tu bola luego yo te cobro cada vez que quieras jugar con tu bola también te cobro si le quieres dar la bola a alguien y además te cobro una comisión mensual por cuidarte tu bola ¿alguna semejanza con la realidad? ¿alguna sospechosa semejanza con la realidad? ¿alguien que quiera comentar? ¿o es completamente ficticio esto? vamos a ver ¿dónde puedo salir del full screen? toda la la semejanza con la realidad completa ajá explícate por los por los personas que que tal vez no lo ven tan ¿cuál la realidad? para para que la banca pueda existir tiene que haber un montón de personas que están poniendo el dinero allí y luego después que el dinero ahí está puesto si uno necesita usarlo le cobran este sobre todo esas cuentas que que se que se definen como con saldo diario saldos mínimos ¿verdad? le cobran a uno para que para que deje ahí le cobran cuando lo sacan las comisiones de los cajeros y cualquier transacción que uno haga y y luego este también hay castigos por ejemplo si las personas sacan una un crédito y lo pagan antes es como por todo lado ¿no? ok y además le cobran por garantizarle que su dinero no se lo van a robar ni nadie lo va a estafar ¿no? es otra comisión también ustedes saben y esto me lo van a tener que creer porque les voy a dar la referencia donde ustedes lo pueden investigar que legalmente el dinero que supuestamente nosotros depositamos porque nosotros no bueno que depositamos y que nos resguardan legalmente del banco deja de ser nuestro nada más los dejo con eso y después les doy la evidencia entonces los dejo picados ahí les quiero contar que entonces si es así como estos niños dicen yo les quiero decir porque ustedes no me me usan el dinero que acabo de crear aquí aquí tengo cinco centavos diez centavos aquí tengo unas moneditas estas monedas son de ustedes han hecho trabajos eléctricos que tienen unas tapitas de las cajitas octogonales y hay aquí estas son moneditas de metal porque no jugamos con estas que yo las acabo de crear estas o estos papelitos pueden ver sí perdón estos centavos o este de veinticinco o estas que son chapitas de esas de las cajitas octogonales que uno hace para meter las y suenan a dinero y todo vean tengo mucha plata este por qué no por qué no lo usamos por qué no hacemos algo verdad si como dice el video si pueden leer en un sistema monetario manejado adecuadamente no habría escasez de dinero no tendríamos que tener esa esas frases que dicen aquí hay una frase muy bonita esta dice bueno se crea artificialmente pero es una escasez artificial y que esa escasez artificial nos mantiene desunidos y dispersos será que el dinero mismo tiene esa cualidad de dispersarnos y de desunirnos cómo será esas grandes propiedades y esto quien lo dice si lo revisaron es uno de los creadores del euro por cierto que acaba de morir Lighter o siempre se me olvida el nombre pero ahí está ustedes lo pueden volver a revisar entonces que dice la permacultura vamos a Holgrim dice construimos el nuevo paradigma a la sombra del viejo este es el nuevo libro que ya tiene y estos son las las famosas imágenes a los Holgrim verdad los David Holgrim el co-creador uno de los co-creadores de la permacultura entonces esta es la imagen le tomamos una foto y la ponemos en la refri aquí estamos nosotros en nuestro mundo ideal donde tenemos todos los elementos para bueno lo que dice lo mejor que uno puede hacer para prepararse es no estar en una posición de vulnerabilidad verdad y salirnos lo más posible ahora no todo el mundo se puede salir de acuerdo pero lo que pasa si todos los que si podríamos salirnos nos salimos es como tal vez no es un muy buen ejemplo pero es ahora como lo de la pandemia si no todos tenemos que ir al hospital los que verdaderamente lo necesitan lo pueden usar que van a haber muchos que lo van a necesitar entonces si muchos de nosotros y si los que tenemos tenemos la bendición de haber heredado tierra o haber comprado tierra o tener una casa o tener familia o tener recursos o tener contactos o tener todas estas cosas que necesitamos le sacamos todo el jugo y dejamos de lamentarnos que no tenemos suficiente y dejamos de ir a gastar donde no es necesario y si aprovechamos nuestro estamos no solo generando excelentes ejemplos estamos liberando y descolapsando el sistema que muy poquito de acuerdo no tiene que ser muchísimo pero puede ser significativo entonces Holger nos tiene estas lindas imágenes a mí como muchas de los libros de permacultura me encantan los tenemos al lado izquierdo la propuesta monetaria que es la propuesta del sistema la propuesta que vemos el que estamos ahí con el corre-corre que hay que ir a recoger los huilas que hay que ir a ver dónde están la comida porque no tuve tiempo de cocinar porque no tengo ganas porque no tengo energía mira aquí está la ropa más cómoda etcétera ¿verdad? y al lado izquierdo es donde tenemos menos dinero pero tenemos más tiempo entonces claro que estos son dos extremos pero es bonito a veces ver verlo y entonces podemos ver qué elementos de estos si los necesitamos de veras y qué elementos del otro lado podríamos irnos acercando o cómo podemos ir prescindiendo o incluso pues no tenemos que seguir esto al pie de la letra pero nos da un marco esta Nicole Foss en una imagen y me encanta mucho porque plantea esto que la gente puede ser feliz con drásticamente menos y si lo empezamos desde niños y esa fue bueno mi experiencia pero ahorita también no tengo tiempo ahorita como para contar mucho pero todo lo que tenemos o sea si en este momento yo tengo que desocupar mi casa háganse cada uno de ustedes esta pregunta y no tienen que contestar solamente piénsenlo si tienen que sacar todos los chunches de su casa hoy cuántas familias podrían vivir con todo el chunchero que tenemos una familia dos familias tres familias cuatro familias así pa o sea hay una crisis y hay que compartir cuántas blusas cuántos zapatos en la refri que hay arriba congelado ollas este espacio en el vehículo el terreno o sea tenemos abundancia vivimos en mucha abundancia y estamos hablando de un poco nosotros siendo algo homogéneo que obviamente no lo es entonces eso nos da una idea de que si hay muchas posibilidades de ver esta imagen la retomo de nuevo de de Holgren voy a revisar que están diciendo está un poquito más ampliado es que no puedo ver ajá la tiny house en mi ah seis camas que bueno este la comisión ok muy bien caben seis bien cerquita eso sí ok uno encima de los cuatro este pero hagan esa reflexión o sea si yo tengo es como como cosas como que lo hacen uno entrar en shock verdad entonces ustedes pueden ver esta imagen y obviamente está en el libro que ahí podemos ando una copia circulando en blanco y negro de este libro retro suburbio pero ustedes pueden ver que en cada uno de estos hay una propuesta verdad este por ejemplo me gusta la del descanso que dice hoy estoy muy estresada voy a que me hagan las uñas o que me den un masaje etcétera y en el otro lado estaba ordeñando la vaca como si eso fuera muy desestresante pero es un poquito vacilón pues supuestamente es un trabajo manual y la mente está en blanco etcétera pero probablemente es un trabajo fuerte yo no he tenido muchas oportunidades de hacerlo este o ay necesito tomar un vuelo e ir a pasear verdad cuando porque no uso mi bicicleta y verdad ese tipo de ejemplos y ustedes entonces van a encontrar muchos artículos de estos pónganles cuidado guárdelos y pónganlos verdad dice 10 acciones me encanta esta acción no sé si la logran ver la número 4 que dice o sea todas más o menos las uno las las he escuchado más o menos pero esta me gusta dice conviértete en tu propio banco hágase cargo de la economía no este ups la corté mal bueno ahí está el link perdón la tijeretía para que vieran los puntos comience una cooperativa familiar por ejemplo entonces ya aquí están aquí pongo mi primer 5 para la economía familiar verdad o sea empecemos a pensar qué quiere decir esto verdad de y bueno hay esfuerzos individuales verdad como esta australiana que no ha gastado dinero en 5 años ahí está el artículo en chiquitito si lo y o este otro señor que estuvo aquí en Costa Rica Rob no me acuerdo Santi lo conoce y algunos de ustedes lo vieron que vive básicamente de 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 lo que existe ya de existencias verdad pero vean también hace poco ahora en mayo en playa del coco apareció no sé quiénes de ustedes vieron esta noticia resucitan el trueque como manera de medio de pago ahí está el link dice la gente que no tiene dinero pero sí tiene tiempo y habilidades para intercambiarlo y dice una de las personas que entrevistan yo ofrezco clases y he podido cambiar mantequilla de maní y platos de por platos de comida y clases de yoga y por semana tengo dos intercambios por semana entonces entre las que entre las soluciones o propuestas que propuso José Pablo les añadimos aquí otras les voy a dejar 30 segundos para que las lean y se se apropien de una o dos y comenten la más difícil no la más fácil no la que ya están haciendo la más difícil como para empujarnos un poco más en qué qué por qué es tan complicado cuál cuál de estas actividades esos dibujitos también son del libro de Holgrim de Retrosuburbia que lo que plantea es que los que vivimos en terrenos y en casas que no son muy pequeñas y que tenemos terrenos tenemos demasiada bueno él no lo dice demasiada responsabilidad pero demasiado potencial para resolver para resolver muchísimas cosas para gente que vive en la ciudad que es un poquito bueno va con lo que con el grupo de huertos urbanos pero se amplían muchísimos otros aspectos o sea que podríamos estar descongestionando un montón de recursos de energía etcétera si nos hacemos más cargo de nosotros mismos en nuestro propio espacio alguien que quiera comentar alguno de esos si se logran ver bien yo quisiera decir que como que cuando leo lo de tejidos de confianza y lo del trueque siento que a veces confiamos demasiado en el sistema y no confiamos en nosotras y nosotros como red como quitarle la confianza al sistema y dárnosla a nosotros y a nosotras y a las relaciones que establecemos ok desengancharnos un poco super bien muy bien alguien más alguien que esté endeudado y que y que Nicole Foss dice salgase de deudas ya pronto antes de que sea muy tarde es este en una de los videos o sea yo me dediqué a pintar estoy pintando y a escucharla verdad y y es fascinante claro es todo en inglés pero es muy muy es súper intensa y coherente o sea tiene una tiene un cerebro unificador muy muy impresionante esta muchacha este señor eh uso dinero electrónico si es claro si no me lo hemos mencionado pero ustedes si saben que le hacemos más o sea que si por lo menos retenemos algo en cash y mantenimos las cosas no tanto en el nivel virtual por decirlo pero más en lo concreto tenemos un poco más de control sobre esto y no se lo regalamos todo que toda la tendencia es este que los bancos puedan que la banca en general que que la banca es según los economistas 97% privada y nosotros le damos la generación del dinero a ese 97% que es entidades privadas o sea no es el gobierno el que hace la plata no es no son los bancos o sea son son los entes privados ¿verdad? eso es otro afirmación que otra hora necesitaríamos entonces ejercicio práctico para ir cerrando eh lapicero hay lapicero papel vamos a gastar un minutito para que llenen los puntos suspensivos si les gusta si lo quieren o si no quieren hacerlo no importa lo pueden hacer mental pero si lo apuntan puede ser algo que pongan en la refri entonces en relación a este tema tenemos desafíos ¿verdad? tenemos esta visión periférica ¿verdad? de que no queremos aceptar la dura realidad ¿verdad? y hay y hay y hay aspectos eh más allá de mi de mi de lo que yo creo que no puedo cambiar y que en realidad sí puedo entonces sería así he intentado tratar de empezar a ¿verdad? pero los peros que me fabrico son y ahí ponemos ¿verdad? los peros que yo me ama y creo pero con esta visión periférica que ahora tengo empiezo a percibir cosas que no había percibido y me inspiro en el principio diseño que ustedes quieran para modificarme hacia una propuesta no monetaria y lo puedo cambiar a partir de hoy haciendo ¿qué? este en los próximos dos minutos si quieren empezarlo a llenar en blanco o comentarlo mientras algunos lo escriben ¿qué les parece la tarea el ejercicio práctico muy difícil si es difícil es bueno yo puedo intentar digamos he intentado salir de todas las deudas la única que me quedará en la casa pero esa involucraría cambiar en mi estilo de vida severamente aplico visión periférica para encontrar estilos o alternativas y me inspira el principio de integrar más que segregar porque algunas alternativas involucrarían integrarme a otros núcleos familiares ¿qué seguía? ¿cómo seguía la siguiente? y la propuesta no monetaria es ¿cómo puedo cambiar o qué puedo cambiar a partir de hoy? si es una tarea muy grande a partir de hoy o mañana a las 7 en la mañana no más tarde ¿puedo cambiar? esa la voy a pensar porque está bastante hasta la mañana a las 7 en la mañana ¿alguien más que quiera pues aunque sea por ejercicio intentar llenar los blancos? no todos bueno yo puedo intentar alguna de las opciones entonces diría para activar esto de acá yo he intentado tener una empresa con varias personas trabajando pero mi diferencia de horario con la mayoría de gente con la que tengo localmente es un poco grande y no he encontrado una forma de combinar esos ritmos aplico la versión periférica para reconsiderar otros horarios y también gente que tal vez no está tan local o que no conozco aún me inspira el principio de responder creativamente al cambio la propuesta no monetaria sería trabajar de manera voluntaria o sea empezarme a mover por ejemplo con mi tiny house y a donde voy llegando los pueblos a los proyectos trabajar de manera voluntaria y así trabajaría con mucha gente haciendo muchas cosas sin necesariamente estar cobrando por eso o estar buscando clientes específicos pero sí produciendo o sea beneficiando a muchas y algo que puedo cambiar a partir de hoy es esta compleja igual José vamos a ver déjenme lo detario si alguien más quiere voy a yo podría si quieren sí ajá ajá he intentado estar más lejos de la compu pero ahorita casi todo lo que tengo que hacer la implica si aplico una visión periférica dejo de tener una mente tan binaria como de todo o nada y entiendo que no es como dejarla de un solo sino que puedo empezar a hacer otras cosas me inspira empezar a hacer una huerta en un lote que hay a la par de mi casa la propuesta no monetaria sería que las cosas crezcan y poder comer de ahí y no tener que consumir tanto afuera y lo que puedo cambiar a partir de hoy es que aunque me queda al menos un mes de mucha compu puedo empezar a desherbar y a limpiar elote gracias y a Santi por compartir también y José Pablo alguien más o bueno ya estamos sobre el tiempo realmente nos requete pasamos voy a a lo único que me faltó de compartir fue perdón fue esta 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 la laminita un poquito como las buenas intenciones suelto o sea cosas que puedo soltar y cosas que puedo ofrecer así como suelto esa análisis por exceso de análisis que lleva parálisis suelto esa idea caduca de que crecimiento y progreso es lo mismo cuando sabemos que realmente no lo es suelto la distracción y es distracción es como la palabra clave de estos tiempos estamos en tantas cosas verdad también suelto que tengo que hacerlo todo yo y suelto él es muy difícil porque es una muletilla fregadísima entonces diseño mi impacto proactivo diseño la nueva realidad me enfoco estoy presente lo en mis hombros bueno lo dijo Vaktori no es que yo tengo que hacer la huerta es que nada más estirar la semilla ya el resto lo hace la naturaleza la yerbada lo hacen los compitas o los vecinos o sea en realidad hay tanta abundancia que no es que yo tengo que hacerlo todo verdad y eso eso me lo digo también yo misma para mí misma verdad que queremos hacer demasiadas cosas y empiezo hoy y sigo haciendo y empiezo mañana también y vuelvo a empezar el día siguiente y siempre estoy empezando entonces es una manera y todo el tema bancario este tipo siguen en la pista también en inglés Richard Werner ahí están es pura banca pero si después del cuarto video ya ustedes empiezan a pensar como banqueras no empezamos a entender la jerga pero es excelente él lo que dice es así como lo más novedoso al cual yo a partir de esta investigación de información que me hice quiero entrarle más es entender la banca comunitaria que él dice que él explica él es él explica que hay mil quinientas bancos comunitarios y por eso es tan sólida la economía de Alemania los Sparkasse y el Volksbank son son bancas que usted no puede tener más de dos o tres acciones o sea no es como que alguien puede llegar y comprar todo y entonces son de familias que tienen mini negocios y entonces tienen una solidez de productividad y de cosas concretas no es especular no es banca especulativa que es lo que nos tiene una ruina entonces él explica todo eso impresionante hay mucho material pueden ver lo que es de crecimiento que apareció en Francia ¿verdad? pueden ver economía circular que creo que lo están aplicando en Amsterdam a los holandeses pueden ver todo lo que es las comunidades en transición que las hay que las que empezaron un poco en Inglaterra pero que también hay mucho en América Latina banca comunitaria este no en vivir obviamente en pueblos urinarios hay todo lo que es lo de género ¿verdad? Vandana Shiva y como dice que las mujeres se les dejó hacer lo más importante la comida el cuido de los niños traer el agua o sea mientras los hombres van a la guerra etcétera entonces es muy inspirador un poco como para nosotros las mujeres también es toda esa contribución no visible y ahora para la pandemia revisando los aportes de mujeres hay increíbles cantidades de experiencias en Guatemala hay toda una economía de autoapoyo de los mercados en las comunidades mayas que ha sido un ejemplo impresionante listo esta última frase son algunas de Nicole Foss me encanta la primera dice nadie quiere escuchar que sus estándares de vida van a bajar con respecto a los de oro el pico ¿verdad? el pico no es solo el petróleo es que viene el clima es que se están acabando las reservas de fósforo de un montón de cosas la gente prefiere escuchar mentiras o falsas explicaciones y ahí sigue entonces eso es por lo que dice y ella explica cómo ella se ha tratado de usar menos 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 energía y aún así vivir bastante bien esos tres eran las últimas que quería compartir y abro la palabra para preguntas que ya nos pasamos y para un cierre ¿quién quiere hacer alguna pregunta o escribirlo o comentar algo algo que está quemando o de que quiere comentar o decir quieren irse ya son las ocho y media no bueno quería agradecerles a ambos por la investigación porque hay muchísima información gracias por también por por los links y todo solo que ahorita no me dio como mucho chance de de tomar nota pero este muy completa la verdad los felicito y me me parece muy muy valioso pero ahí me quedan las ideas también en en la cabeza para luego seguir investigando muchas gracias 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 Nicole ¿alguien más? sí tal vez yo quería compartir como una idea bueno agradecerles porque me gustaba mucho y como que yo estuve por mucho tiempo pensando cómo hacer para sostener por ejemplo la cerámica y tener siempre y me costaba mucho hasta que llegué como a aceptar que en realidad mi trabajo es muy cíclico y que tengo ciclos o momentos que son muy productivos como que me meto y hago y hago cerámica y otros momentos estoy más como haciendo vueltas o cosas así entonces como que hasta en eso como empezar a cambiar los esquemas que nos dicen que tenemos que mantener una producción tan constante siempre en una misma tarea y empezar a aceptar que podemos como no sé aceptar esos ciclos y no siempre dedicarnos a producir una sola cosa como los árboles como las mermeladas que son cosas que pasan en algún momento simplemente quería eso está eso está lindísimo porque porque es reconocer de dónde viene uno del esquema viejo del que viene uno o por el que está tal vez el esquema que lo influencia a uno y reconocer que hay una alternativa una forma diferente de de verse a uno mismo y para unirme con eso que estaba diciendo André justamente el año pasado si no me equivoco se murió mi perra yo estaba en Rancho Delicioso y se murió y por primera vez yo nunca he tenido deudas por lo tanto podía pensar que no me preocuparía pero es la primera vez que decidí en mi vida hacer una pausa y casi no estuve trabajando como por mes y medio obviamente entiendo que eso viene con una serie de privilegios conscientes e inconscientes que tengo pero también con decisiones que he ido tomando y qué pasó después de un mes y medio tenía como 100 mil o 150 mil colones menos por pagar como internet y comida entonces a veces creo que nos contamos la historia que si paramos algo increíble va a pasar se nos va a caer la vida y por eso no nos autocuidamos y ese mes y medio que yo me tomé así como para enfocarme en sentirme triste y no hacer nada fue como muy revelador también si tal vez algo que no hemos mencionado es el ahorro es es increíble digamos yo no sé tal vez lo pueden reflexionar cuando fue en qué momento en su vida les llegó el concepto del ahorro y cuando hicieron el primer ahorro lo hicieron a los 5 años a los 10 a los 15 a los 20 a los 50 no lo han aprendido a hacer o sea hagamos ese ejercicio de cuándo y cuáles han sido los buenos ejemplos de ahorro ¿verdad? y qué quiere decir ahorro y cómo puedo expandir ese concepto pero bueno ya sería como continuar más bien si quieren comentarios los escriben y quiero lamentablemente llorar el cierre de los 7 ciclos de los 7 charlas de este ciclo porque pues ha sido muy bonito venir y escucharlos y conocerlos y conversar con ustedes y y ahora qué es la gran pregunta que queremos hacer primero bueno darle las gracias como como lo red que no lo dijimos al inicio pero somos un poco de gente que nos ha apasionado la permacultura y que queremos compartir mucho más todas las cosas bonitas que nos ha aportado nosotros y que hemos co-creado con la permacultura entonces ahora vamos a tener quizás una pequeña pausa pero yo creo que ni tanto porque van a empezar mingas pequeñas concretas dentro de las burbujas respectivas y actividades si alguien quiere hacer algún anuncio de alguna actividad si alguien quiere continuar reflexionando y estudiando economía yo estoy me cuesta mucho hacerlo sola bajo presión ok tengo que hacer una última cosa esta sesión y esta temática se la debemos a nuestra compañera María Elena Larson que hace como dos años nos dejó y es como una deuda que yo y creo que como red tenemos con ella ella insistía en el tema de money ¿verdad? y ella en el 2011 en el primer PDC que dimos la red nos dio unas charlas sobre eso y para nosotros eso era como japonés pero desde entonces y hasta ahora que yo me he puesto como a ordenar la información y no es que la tenga ordenada necesariamente pero sí contarles que a María Elena la tenemos muy presente en ese sentido alguien que quiera contarnos algo invitarnos a alguna actividad provocadora o alguna solicitud o alguna idea y con esto cerraríamos aprovecho entonces para recordarles e invitarles a todos y a todas que el sábado tendremos en Feria Orgánica el trueque el regalo de semillas y de plantas motivando a la gente para que siembre huerte para que siembre en la acera en el parque donde quiera pero que se comprometa a sembrar lo que se lleva esa es la única condición del regalo que vamos a hacer y si alguno también quiere ayudarnos llevando semillas y plantas para compartir ojalá que se sume que llegue por allá y ahí los esperamos y creo que este tipo de actividades me parece que podríamos pensar cómo extenderlas en otras zonas en donde no solamente los que estamos interesados en permacultura interactuemos sino que también podamos motivar hablar veramos realmente llegarle a otras personas con mensajes realmente de positivos de esperanza de recuperar un poco la producción de alimentos nuestros lo más cerca posible de donde vivimos como una forma de recuperar la seguridad para todos nosotros así que pues los invitamos a esta actividad este sábado en el truco ¿Alguien más? Y si no Yo siempre que me vean sea allá en el rancho o aquí en San José sepan que estoy súper abierto que vengan y hagamos cosas en la huerta en las diferentes huertas y proyectos puedo enfocar parcialmente en lo que les interese mucho aprender combinado con lo que necesite el proyecto hacer pero sepan así directamente ustedes me ven transmitiendo en vivo y escríbanme de una vez hey está aquí o está allá puedo llegar algo así de espontáneo ok bueno bueno en ese mismo sentido yo estoy ahora también empezando a valorar este algunas posibilidades de horas de bloquecitos pequeños de tres cuatro horas por por aprendizaje práctico entonces lo voy a ir soy un poco cuidadosa o tímida o me hago muchas bolas pero este ahí estaríamos y de nuevo si queremos seguir continuando con alguno de estos temas grupitos de estudio de trabajo de reflexión planteenlo y vemos a ver cómo lo cómo lo hacemos y igual este yo creo que hay gente que ha dicho que quiere llevar un pdc me han dicho a mí el curso entonces también podemos ir rescatando algunas listas y ver si hay un buen grupo yo creo que podríamos ver cómo se hace de alguna manera bajo las circunstancias actuales entonces darles las gracias a todos a Santi sobre todo por ayudarnos montones a a que las tortas tecnológicas no se sientan y y y nuestras ignorancias se mitiguen este y a y a todos los compañeros que presentaron con con sus aportes Nicole, Guido, José Wilson y y los que Ligia este Alberto que no lo veo pero muchísimas gracias yo creo que que si lo si lo podemos hacer de nuevo muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias una invitación rapidísima si quien dale yo mañana hay una una pequeña charla también hace una conversación de parte de bueno en el marco del segundo congreso mesoamericano de culturas vivas es a las 5 de la tarde por facebook se va a transmitir ahí va a estar en representación de Costa Rica hablando un poco de agroecología y de soberanía alimentaria y también nosotros desde vamos a sembrar tenemos 3 charlas gratuitas chivas bastante chivas que no recuerdo que son porque quieren estar ahí son sobre unas de probióticos otras de agroecología por ahí y la última es de ahí está el tema de permacultura presente por si quieren pues ser parte de ellas solamente muchas gracias ok gracias bueno buenas noches a todos y todas estas han sido las charlas de permacultura con Red Permanezca 7 pétalos de la permacultura nos vemos en las próximas charlas hasta luego buenas noches